Cruzar un parque natural como el de las marismas de Santoña es un auténtico placer. Cruzar un parque natural como el de las marismas de Santoña. Cruzar un parque natural como el de las marismas de Santoña. Estas marismas constituyen el conjunto de zonas húmedas más importantes para las aves acuáticas del norte de la península ibérica, siendo fundamentales para la invernada y la migración de numerosas especies. Gracias por ver el video. El espectáculo te sobrevuela según conduces. Miles de aves que a lo largo y ancho de este parque natural te dan la bienvenida. Gracias por ver el video. Lubinas, salmonetes, dorada, lenguado y anguila, además del salmón atlántico y siendo importante lugar de marisqueo, el estuario de Gasón se desliza desde las altas montañas para morir en la bahía de Santoña. Destaca entre sus gentes el desarrollo de la industria conservera, especialmente de la anchoa y la sardina, que han determinado la actividad pesquera y económica de esta zona. Gracias por ver el video. En Santoña se está desarrollando un proyecto nuevo, de inmersión cultural y natural. Te ofrece acompañamiento por un nativo de la zona durante una jornada completa, dándote la bienvenida con nuestro Welcome Pack que te acercará más aún a las costumbres locales. La furgoneta diseña cada itinerario pensando en ti, en tus intereses y en la meteorología. Un amigo local será tu anfitrión y te ayudará a interpretar el territorio desvelándote los secretos que nunca te contaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!